No arrojes desperdicios al agua. No tires al suelo ni mascarillas ni guantes. Tira siempre la basura en los contenedores adecuados. Respeta las zonas de acceso, la vegetación y los animales que te puedas encontrar. En las duchas y al sol utiliza siempre productos biodegradables. Apaga bien las colillas de los cigarrillos y depósitalas en los ceniceros.